Ahora sí, estamos en línea con Diego Mintz, que es un periodista argentino que reside en Israel, trabaja allí en una radio local muy importante de la Radio Nacional de Israel, se llama Khan, y es un gusto saludarte Diego y verte, te estoy viendo a través de la cámara del Zoom, bienvenido. Buen día para nosotros, creo que ya es buenas tardes para vos. Así es Judith, buenas tardes desde Israel, buen día para Mendoza, me dio frío de solo escuchar lo que están viviendo, acá por suerte estamos en primavera, pero bueno, espero que estén abrigados. ¿Qué hora es ahora ya en Israel? Tres y diez más o menos, tres y cuarto de la tarde, sí. La tarde, ¿y qué temperatura más o menos tienen? Decís una primavera. Estaremos alrededor de los 25 grados aquí en la zona de Tel Aviv, en el centro del país, siempre un poquito menos en Jerusalén, siempre muchísimo más en Eilat, en el sur. Todavía no empezó el verano, todavía estamos disfrutando, que el calor intenso no empezó porque en cualquier momento se viene. Claro, pero ya te podés ir ahí a la orilla del Mediterráneo un rato en la tarde, me imagino hoy sábado. Sí, 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 ya hoy, teniendo en cuenta las noticias, las circunstancias, la playa en este momento debe estar bastante llena de gente, ya desde el día de ayer, creo. Bueno, contame Diego, ¿cómo está la situación después de estos días intensos de enfrentamientos con el Hamás, que han caído ya no sé cuántos miles de misiles desde la franja de Gaza hacia el territorio de Israel? Israel también ha respondido con importantes, puedo decir, bombardeos o devolución o ataques, como quieras llamarlo. Sí, bueno, desde hace 12 días, comenzó el lunes 10 de enero, mayo, fueron unos 4.000 cohetes que lanzó Hamás y la yihad islámica y grupos menores terroristas desde la franja de Gaza, más o menos un tercio de ellos no llegaron a salir de la franja de Gaza y cayeron dentro del mismo enclave. Probablemente hirieron y mataron a gente que vive en Gaza, pero no hay datos concretos y exactos de cuántos fueron las víctimas dentro de Gaza de este autobombardeo de cohetes que no llegaron a salir. Sí se sabe que fueron 247 las víctimas fatales en total desde Gaza, las informadas por el Ministerio de Salud que controla Hamás. 12 fueron las víctimas en Israel, 3 de ellos trabajadores extranjeros, 2 personas de Tailandia y una de la India. Y Israel respondió con unos alrededor de 1.000 ataques objetivos estratégicos, apuntando siempre a la infraestructura de Hamás, de túneles subterráneos, a lugares desde donde se lanzan los cohetes, las plataformas de lanzamiento de cohetes, a veces subterráneos, a veces en terrazas de edificios, y también a comandos centrales, muchas veces ubicados en mansiones y residencias de los líderes de las agrupaciones terroristas. Para entender un poco, sin entrar en la historia, sería muy extenso. La franja de Gaza corresponde al Estado palestino y hoy en la actualidad su gobierno, su autoridad, es este movimiento llamado Hamás, que se considera un movimiento terrorista. ¿Es correcto definirlo de esta forma? Sí, totalmente. Gaza, por supuesto, es una de las dos partes centrales que conformarían el Estado palestino. La otra es la margen occidental, o Cisjordania, que la controla Fatah, la autoridad palestina, con quien no hay un conflicto abierto de esta manera y con quien siempre fueron las negociaciones de paz, o los intentos de negociaciones de paz. Y en el año 2005, por iniciativa del primer ministro Ariel Sharon, Israel retira toda la presencia de asentamientos y la presencia militar que tenía en Gaza, sale completamente a la fuerza, incluso porque había judíos israelíes que no se querían ir, fueron sacados a la fuerza, e Israel se retiró completamente. En el 2006 hubo elecciones en Gaza, en toda la autoridad palestina. En Gaza gana las elecciones el grupo terrorista Hamas, un grupo islamista, y a partir de entonces controla este lugar, peleado desde entonces también con la autoridad palestina, con Fatah, y más o menos por ese mismo momento es cuando empieza esta parte del conflicto. El conflicto tiene unos 100 años, esta etapa tiene un poco más de 15 años, que es cuando Hamas toma control de la franja de Gaza, y empieza con este tipo de hostilidades, ha habido otro tipo de ataques con terroristas que han cruzado a Israel, han secuestrado soldados, han secuestrado civiles, pero básicamente lo más global, lo más visto, lo más conocido, es cada vez que Hamas tira cohetes desde la franja de Gaza hacia Israel, hacia población civil indiscriminadamente, y automáticamente después, en general, Israel responde. Lo que se suele hablar es de la desproporción. Es cierto, el ejército israelí es exponencialmente mucho más poderoso que lo que tenga Hamas dentro de Gaza, pero no apunta directamente a los civiles, y cuando las víctimas son civiles, a pesar de los grandes esfuerzos que se hacen para evitar este hecho. ¿De dónde viene este poderío? Entiendo que hay también un poderío económico de Hamas, no es justamente por producción de su tierra, ¿no? ¿De dónde recibe ese dinero para poder realizar estos ataques, y hacer toda esta infraestructura, y unirse de armas, de misiles? ¿De dónde vienen sus fuentes? Bueno, las fuentes de financiamiento son básicamente dos. Tenemos, digamos, la legal declarada y conocida, que es la de Qatar, que es un país que ha contribuido, que ha prometido ayuda, ha prometido infraestructura, envía dinero permanentemente, Israel se lo deja ingresar ese dinero, supuestamente para infraestructura, supuestamente para el bien de la gente que vive en Gaza. Hay que decir, vale aclarar, que no lo mencioné antes, que Gaza sufre un bloqueo, tanto por parte de Israel como de Egipto, por igual, por ambos lados. Tiene Gaza frontera con Egipto, y una frontera más chica con Egipto, con un solo paso fronterizo, y la mayor parte de la frontera con Israel. La otra fuente de dinero se sospecha que es Irán, digamos, no hay, no está declarado de parte de nadie, pero hay nexos políticos entre Hamas y el gobierno del régimen de Irán, que en estos días no disimularon demasiado esas conexiones, porque hubo felicitaciones mutuas, hubo fotos, digamos, en conjunto, en cierto modo. Y de hecho, a Qatar este mismo apoyo también le costó dentro de la región. Recordarás que hasta hace unos meses nada más, Qatar tuvo un conflicto con sus vecinos del Golfo, con Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, incluso con Egipto, donde había una suerte de bloqueo, se le había cerrado la frontera, se le cerraron los pasos aéreos. Ahora eso se fue arreglando de a poco, y se cree que Qatar está despegándose, intentando despegarse de esa imagen, de financiar el terrorismo, de estar aliado con Irán. Y de alguna manera, si Qatar sale de ese lado, o se logra un mejor control sobre a dónde va a parar el dinero que hace llegar Qatar a la franja de Gaza, a jamás le va a quedar solamente Irán, que tampoco está en una situación ideal, porque está sufriendo no solo mucho la pandemia, sino principalmente las sanciones económicas de Estados Unidos, a partir de la violación del acuerdo nuclear de 2015, cuando Trump se salió del acuerdo y volvió a imponer las sanciones. Relacionamiento entre jamás y la jihad islámica. La jihad islámica es otro grupo islamista menor, que también surge a partir de un desprendimiento también de la hermandad musulmana, que al mismo tiempo que jamás nace con la primera intifada, a finales de los años 80. Es un grupo que tiene cierta autonomía, más pobre, digamos, con menos recursos, pero que se le permite operar dentro de la franja de Gaza, que ha hecho operaciones muy particulares en su momento, se cree que tenía relación, por ejemplo, con el atentado a la AMIA. Está más debilitado, ha sufrido muchas bajas militares muy fuertes de parte de Israel, pero sigue teniendo cierta atracción entre la gente en la franja de Gaza. Pero digamos que, si bien no está opuesta jamás, trabajan en conjunto y es una especie de desprendimiento. Bien. Ahora, vos hablabas de una desproporción en cantidad de víctimas, y esto, digamos, no es una cuestión de falta de puntería de jamás, sino porque Israel tiene una alta tecnología llamada la cúpula de hierro. ¿De qué se trata? ¿Qué es esta tecnología que hace que disminuya en forma impresionante la cantidad de víctimas en el territorio israelí? Bueno, la cúpula de hierro seguramente la habrán visto en acción en estos días, porque los videos eran impresionantes y circularon por todos lados. Es un sistema muy complejo y de alta tecnología de detección, proyección e intercepción de misiles, de cohetes en este caso en realidad, pero todo tipo de proyectiles, también drones incluso. Básicamente es un sistema compuesto por tres partes. Una es un radar que automáticamente cuando detecta que está saliendo un proyectil desde Gaza, o también desde el Líbano, porque ha funcionado desde el Líbano también en estos días, en dos tandas distintas han salido cohetes desde el Líbano, pero digamos, funciona para todo el país, por supuesto, pero está enfocada más que nada en Gaza, porque es donde hay mayor potencial de incidentes. Es cuando detecta un proyectil, un cohete, automáticamente hace cálculos trigonométricos con los cuales detecta a dónde va apuntado, a dónde va a caer, y si detecta que va hacia un lugar de población civil donde puede causar daños, porque si, por ejemplo, detecta que va a un descampado, no lo deja pasar, ¿no? Si no va a haber víctimas, lo deja pasar. Pero si efectivamente hay potencial de que corra riesgo la población civil israelí, encuentra el mejor lugar en ese trayecto, estamos hablando de fracciones de segundo, para interceptarlo, destruirlo, y que todas las esquirlas, todo el material del que estaba compuesto el cohete, caiga en un lugar donde no genere un daño a la población. Para desviarlo. Sí, para destruirlo en realidad. Se explota junto, cuando lo encuentra, se explota. Entonces, ambos proyectiles explotan al mismo tiempo y caen al suelo, generalmente en el medio de un lugar descampado. Porque esta es una cosa importante, no es que intente interceptarlo en cualquier lado, se busca interceptarlo en un punto donde no haya población civil debajo, porque, digamos, si le dispara, el cohete está proyectado hacia el medio de un centro urbano, si vos lo disparás, lo tratás de explotar, de interceptar en el medio de ese centro urbano, todos los residuos van a caer también ahí, y sigue siendo igual de peligroso. Por lo cual está también estipulado que no tiene que caer en un lugar habitado. Es un desarrollo tecnológico que salva vidas en forma muy clara y contundente. Sí, es incontable las vidas que se salvan, porque, digamos, ha confirmado el ejército que durante toda esta operación, que duró 11 días, como decíamos, de los 4.000 cohetes que cayeron, o que fueran lanzados, un tercio más o menos, un poco menos de un tercio, no llegó a salir de la franja de Gaza. De esos no se informó exactamente cuántos, pero dijeron que de los que quedaban, los poco más de 3.000, que no iban a un descampado, o a un lugar donde no valía la pena intentar interceptarlo, porque no generaban daño a la población civil, el 90% de esos fueron destruidos. El 90% de efectividad total en tratar de interceptar amenazas hacia la población civil israelí. Diego, estoy charlando con Diego Minsk, que es un periodista argentino, que reside en Israel, trabaja allí en un medio de comunicación muy importante, como lo presentábamos, y queríamos saber cuál es la situación hoy, en esta tregua que hemos escuchado en las últimas horas. ¿Es realmente una tregua? ¿Ha dejado de sonar la alarma para correr a los refugios? Sí, 100%. Digamos, la tregua se decretó, como si te dijera, a las 8 de la noche, 9 de la noche o 10 de la noche. Un poco más tarde, se venía anunciando desde antes, había rumores, finalmente el gabinete la aprobó, Gaza ya estaba de acuerdo, y se decretó para las 2 de la mañana. Hasta las 2 menos 10, menos 5, hubo cohetes y hubo alarmas, pocas en el sur del país, que es generalmente el lugar donde siempre sufren las alarmas, ya no en centros urbanos más grandes, ya no en el centro del país. Y a partir de ese momento, de las 2 de la mañana, del jueves para el viernes, ya no hubo más alarmas. Se terminó por completo ese tipo de amenaza, y de alguna manera sorprendió esto, porque en general siempre hay algún cohete más, porque esto ya se vivió tantas veces que hay una expectativa de cómo vivir, incluso el cese al fuego. Y no, sorprendentemente han cumplido, desde ambos lados. Por ahora llevamos casi 48 horas, y venimos bien. ¿Y en esta tregua, en este cese de fuego, ha intervenido directamente Egipto? Sí, ha sido a través de mediadores egipcios, que son siempre los primeros que salen a mediar, valga la redundancia, a tratar de poner paños fríos, a tratar de negociar con ambas partes, porque ambas partes no se pueden sentar en la misma mesa. Y también está un poco, hay que mencionar a Estados Unidos, que fue quien, de alguna manera, alimentó también esta manera de mediar, y quiso que sea Egipto, porque quiso que sea como se hace siempre. El Consejo de Seguridad de la ONU trató tres veces, y tres veces fue vetado por Estados Unidos, que intervenir, digamos, más que intervenir, hacer una declaración, que trate de intervenir en cierto modo, y Estados Unidos dijo, no, esto lo vamos a negociar como siempre. También incluyó algunos emisarios cataríes, y otros países del Golfo Pérsico, pero básicamente se hizo por la manera en la que siempre se hizo, con quien más experiencia tiene en mediar entre las partes, que es Egipto, que ha mandado misiones a corroborar el cese al fuego en ambas ciudades, tanto en Israel como en Gaza. Además, no es un detalle menor esto que estamos hablando, porque Israel tiene un acuerdo de paz, que funciona por suerte a la perfección. Hace muchos años, creo que si no me equivoco, desde el 76, con 76 o 79 con Egipto. 79, 79, sí. Así como tiene acuerdos de paz con Jordania, o sea, no todo es guerra entre Israel y sus vecinos, sino que tiene acuerdos de paz, y en el último año ha hecho acuerdos de paz con varios países árabes. Así es, así es, con Jordania fue en el 94, esos fueron los primeros dos, y recién, los siguientes fueron todos los del año pasado, los acuerdos de Abraham con Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán, Marruecos, y me estoy olvidando alguno, no, esos cuatro. Pero digamos que los más importantes, por supuesto, son los dos vecinos, los dos con los que había hipótesis de conflicto, Jordania y Egipto. Y los milítrofes al lado, o sea, pensemos nosotros. Por supuesto. Uruguay, países que son sus vecinos. Y con los que hubo guerra además, con Emiratos Árabes nunca hubo guerra. Exactamente. Recuerdo, imagínate, en ese momento era Sadat, el presidente de Egipto, que le costó la vida, luego fue asesinado por un fanático, a raíz de ese acuerdo de paz histórico, de Camp David, ¿no? Así es, en el 78, 79, sí. Claro, 78 fue Camp David, 79 se firmó el acuerdo, efectivamente. De acuerdo. Diego, simplemente para cerrar esta charla, que podríamos hacerla más extensa, pero no tenemos tanto tiempo, digo, hay como un contraste. Nosotros, como medios de comunicación, veníamos hablando, en las últimas semanas, previa a este conflicto bélico, del gran ejemplo que mostró Israel hacia el mundo, uno de los países donde tiene la mayor parte de la población vacunada, donde escuchábamos y envidiamos esta cuestión de que pueden salir sin barbijo a la calle, un país donde tuvo uno de los primeros acuerdos con el laboratorio Pfizer, y toda su población de riesgo está vacunada y de cualquier edad, y de repente viene este conflicto. O sea, ¿cómo se vivió esta historia de un Israel tan avanzado en medicina, en salud, en asistencia pública, en educación, y de repente esta otra cara? Es difícil explicarlo y transmitirlo, porque fue de un momento a otro, y un poco venía progresando la tensión en Jerusalén los días anteriores, y a partir de ahí saltamos al conflicto de lleno, pero veníamos de a poco olvidándonos también, pasamos en el medio por elecciones, por proceso de formación de gobierno, ya el tema estaba quedando en agenda cada vez menos. Mira, para darte una anécdota interesante de cómo el tema lo tuvimos que dejar de cubrir, yo trabajo, como bien decías, en un noticiero en español, que hacemos una hora por día todos los días, y todavía no pudimos dar la noticia de que la FDA, que es la Autoridad de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, autorizó la vacunación de Pfizer, específicamente la vacuna de Pfizer, para jóvenes de entre 12 y 16 años, que es el siguiente paso. Israel lo va a empezar a implementar probablemente a fin de este mes, en días nada más, y ahí van a vacunar más o menos un millón de personas más, y ahí vamos a estar decididamente en la inmunidad de rebaño, probablemente. Y todo este tema no se pudo casi mencionar en los medios, ni lo pudimos mencionar en nuestro noticiero, pero tampoco lo vimos en casi ningún lado, en ningún medio, porque ha quedado de lado, digamos, estamos con 500 pacientes activos con coronavirus, 330 contagios por día, son números muy muy bajos, se está haciendo mucho testeo todavía, y dan muy muy bajo el número de infectados. Entonces, de alguna manera el tema como que pasó, si bien todavía en el transporte público se usa barbijo, todavía hay ciertas limitaciones, es como que volvimos a la normalidad, cuando, en el momento en el que estábamos volviendo a una cierta normalidad, tuvimos el conflicto, que también es un poco la normalidad acá. Eso es lo curioso, como que no es que nos termina de, nos hizo olvidar aún más del coronavirus, nos hizo ver más todavía la normalidad. Eso es lo extraño. ¿La playa o un parque no usan más barbijo? No, 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 para nada. Mira, estuve hace un rato nada más en un parque en la ciudad de Ramatgan, que es una especie de parque independencia de Mendoza, muy parecido, y menos lindo, voy a ser sincero, el parque independencia es más lindo. Martín te estarás repitiendo. Parque San Martín, perdón, me confundí con el de Rosario, perdón, les pido mil disculpas. No, por favor, pero acá es por la plaza independencia también. Ahí está, por la plaza independencia, me lo confundí, la plaza del medio, ahí está, sí, sí, por la plaza. Bien, bien. No, sí, conozco, pero bueno, es un parque un poquito menos lindo, y no vi un solo barbijo, y estaba lleno de gente, como cualquier tarde primaveral del parque San Martín de Mendoza, y es así, digamos, en la playa tampoco se ven barbijo, sí, dentro del local, porque es un requerimiento, ¿no? Pero en la vía pública es el que lo, ves que lo tiene puesto, a veces lo tiene hasta acá abajo, digamos, sin subírselo hasta la boca, porque, porque bueno, tiene que entrar al negocio o al trabajo en el momento, pero, pero efectivamente, tampoco lo vamos dejando atrás. Bien, por último, y ya con esto cerramos, Diego, recibimos hace una semana atrás, a una delegación de médicos de Israel, aquí en Argentina, para testear la tercera fase de una vacuna, también producida en Israel, y esto que no sabe cuán avance hay, y también agrego de un aerosol, que han desarrollado para la nariz, donde aparentemente con ese aerosol, se podrían neutralizar el coronavirus. Sí, respecto del aerosol, no sé exactamente en qué estado está, todavía se viene mencionando hace rato, supongo que está en fase de pruebas, y que lo meterán en el mismo paquete de pruebas, probablemente, porque hay delegaciones de Israel, que están viajando por el mundo, buscando acuerdos para producir la vacuna, que va a ser usada en las pruebas, y además de encontrar la gente que use las pruebas, porque en Israel no se pueden hacer pruebas, porque ya no queda casi quien vacunar, es imposible hacer una prueba, no, realmente, ese suena, digamos, no quiero ser fanfarrón con esto, pero el problema es real, ¿no? Bárbaro, porque están logrando esto, la inmunidad del rebaño, lo que vos decís. Así es, así es, y se necesitan un millón de personas que se vacunen, y bueno, Argentina es uno de los países candidatos por las buenas relaciones, porque tiene una buena infraestructura para esto también, para las pruebas científicas, sobre todo, y porque es un país donde hay mucho interés por ayudar en estos temas, porque hay un interés propio, incluso por la vacuna, por el test, y por después ser uno de los primeros en recibirla. Bueno, Diego, seguiremos charlando en otro momento, muchas gracias por tu tiempo, por tomarte en este día de descanso estos minutos para charlar con nosotros, y bueno, y desear que haya paz, que es lo más importante, nosotros acá en Argentina estamos preocupados por la corrupción, por la pandemia, y por la inflación, ustedes están entendiendo también, procurando que haya paz, que sin paz no se puede hacer nada. Así es, así es, un placer enorme Judith, y bueno, estamos al habla en comunicación cuando quieran. Muchas gracias, Diego, ¿cómo te podemos ubicar en las redes sociales? Me buscan como Diego Minz, M-I-N-T-Z, en Twitter soy arroba TheGodsReport, es un poco complicado, pero si me buscan por nombre y apellido voy a aparecer. Bueno, un abrazo, abrazo desde este otoño mendocino, gracias. Abrazo, chau, chau. Gracias.